Regresando del corte comercial, no te pierdas el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Regresando del corte comercial, no te pierdas el pronóstico del tiempo. Regresando del corte comercial, no te pierdas el pronóstico del tiempo. Regresando del corte comercial, no te pierdas el pronóstico del tiempo. Regresando del corte comercial, no te pierdas el pronóstico del tiempo. Baja presión que se localiza en el Mar Caribe, bastante cercano a las lluvias en el transcurso de esta noche, pero nada de qué preocuparse. Se esperan condiciones de ligeria inestabilidad, duración de Yucatán, semana en la península de Yucatán. Se estén registrando temperaturas sumamente cálidas. ¿Qué esperamos aquí en el puerto de Tampico en cuanto a los valores de temperatura se refiere? Bueno, pues vamos a seguir con valores de temperatura como máximos que van a estar oscilando entre 30, 31, 32 grados centígrados. En el momento en el que se pronostica para nuestra zona será de 34 a 35 grados centígrados. Mañana en el momento en el momento en el que se pronostica para nuestra zona será de 34 a 35 grados centígrados. Sensaciones térmicas también bastante similares a esos valores mínimos de temperatura que en este momento les estoy comentando. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Buen provecho para todos en que... Después de las 3 de la tarde. Los invito para que estemos en contacto y me sigan a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez, guión bajo. Con mucho gusto le voy a dar lectura a cada uno de sus tuits y también voy a estarlos respondiendo. Agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulan Chic. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. De Tamaulipas, Nuevo Laredo, se reportan 31 grados centígrados. Ciudad Victoria con 32 al igual que Mante. La zona sur de nuestro estado continuamos con 30 grados. Sensación térmica de 33. Reinos y Matamoros con 33 y 32 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 3 días. Se mantendrá baja la probabilidad de precipitación martes y miércoles. Será de un 20 por ciento. Los valores máximos de temperatura, 30 grados, mínimas de 24 grados centígrados. Y ya para este próximo jueves se incrementa de forma importante la probabilidad de lluvia. Será de un 60 por ciento. Estamos a la espera de que se registren algunas lluvias, sobre todo en el transcurso del día. ...y la presencia del sol y la temperatura máxima estará alcanzando 29 gramos de... ...esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Soy Eugenia Jiménez.